La Mesa Plenaria del Diálogo por la Caja de Seguro Social se reunió para aprobar varios conceptos de los principios de la seguridad social. El día 6 de julio se hizo una sesión extraordinaria de la Mesa Plenaria, en la cual se llegó a aprobar que en el día de hoy, 15 de julio, se realizara una nueva reunión de la Mesa Plenaria con el objetivo de aprobar la definición de los principios que inicialmente se habían ya aprobado en el sentido de que los pudiéramos definir para que les sirvan de base a las comisiones temáticas en el desarrollo de sus tareas. El objetivo es trabajar, seguir trabajando y trabajar cada vez más para darle a la Caja de Seguro Social un proyecto de ley adecuado que sirva de beneficio para la Nación. Caja de Seguro Social